Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venimos de, bueno, quizás el partido con Mazatlán. A través de la expulsión no terminamos de la manera que nosotros nos gusta terminar. Venimos de hacer un gran partido en Monterrey y hoy contra un equipo que propone, que juega bien, que se queda la pelota, que presiona mano a mano. Teníamos que ejecutar un plan de juego distinto a lo que venimos llevando a cabo en los otros partidos. Y muy feliz porque los jugadores una vez más lo hicieron, interpretaron y eso se vio reflejado en el resultado. Venimos de hacer un gran partido. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Nuestra situación es buena. Vales otra vez le puede estar aumentada en el suelo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. las noches al final los entrenadores tranquilos no estamos nunca siempre hay algo para corregir hay algo por mejorar los rivales son todos distintos te proponen cosas diferentes y te tenés que preparar partido a partido porque como digo siempre no es fácil ganar en el fútbol y la exigencia va subiendo entonces me parece que la tranquilidad solamente existe cuando estás de vacaciones si no es imposible tener tranquilidad si obviamente enfocado en el trabajo creyendo cada día más en lo que hacemos e insistiendo con nuestras ideas eso sí en esa parte estamos estamos tranquilos obviamente pero vamos a estar intranquilos desde ese costado el día que dejemos de competir como lo hacemos Europa League es la rica cualquier cosa hola javier buenas noches hay mucha futurología en la pregunta que los playoff que el parate para mí el único secreto o en lo que creemos nosotros como cuerpo técnico es estar enfocados en hoy mañana nos tocará revisar lo que fue este partido y ponernos a pensar en Toluca y transmitir eso a nuestros jugadores transmitir humildad transmitir tranquilidad transmitir seriedad transmitir que estar enfocados que no podemos bajar que tenemos que ir compitiendo eso es lo que nos da de comer el día que nos creyamos un poco más me parece que vamos a estar complicados y lo tenemos muy claro entonces a partir de ahí creo que que la afición esté feliz con lo que lleva adelante el equipo dentro del campo para eso trabajamos también para para alegrar a ellos y que se sientan identificados es un logro como como equipo enorme porque porque es un es que se vea reflejado el trabajo de día a día en la semana en el campo de juego y no hay nada más satisfactorio para para un equipo que su afición esté contenta por cómo juega hola buenas noches son dos partidos diferentes hay que destacar la entrega y la competitividad que tiene este equipo no es fácil jugar contra Tijuana es un equipo que que sabe quedarse la pelota que circula bien que cuando tiene que acelerar acelera cuando tiene que jugar y controlar lo hace y que después cuando no la tiene defiende hombre a hombre en todo el campo y son agresivos intensos y creen en lo que están haciendo porque para defender mano a mano tenés que estar convencido y nosotros entendimos que este era un partido de transición de robar y atacar espacios desde atraerlos lo máximo posible hasta lo último y a partir de ahí buscar espacios de que Gio nos dé esa primera pelota cuando salíamos del arco y después incorporarnos y a partir de ahí creo que me quedo con eso ¿no? con saber interpretar algo distinto por ahí a lo que a lo que venimos haciendo y a la entrega y a la competitividad y a la repetición de esfuerzos y yo en eso volviendo a la pregunta anterior sí que estoy muy tranquilo porque lo dejan todo entonces y hoy hicimos algunas modificaciones y después entraron otros jugadores y la esencia no cambia y todos lo hacen bien y todos luchan por estar y eso es como entrenador creo que lo mejor que te puede pasar que se vea reflejada la idea dentro del campo de juego y que además tener a todos los jugadores metidos chau, buenas noches